Tema importantísimo papus ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a mi canal chicos, yo soy Jesus Y el día de hoy papus Quiero platicarles una situación Que ocurrió Y que lamentablemente ya se había Platicado aquí en el canal Y por si ustedes no saben De hecho yo voy regresando del trabajo Y quise grabar este video pues porque En algún punto de Pues de todo este desmadre Ya se ve ya venir Todo esto de Los videojuegos y la violencia que generó Los pongo en contexto Es una situación bastante delicada Así que trataremos de ser lo más serio posibles El día de hoy 10 de enero del 2020 Ocurrió un Un incidente Una masacre Lamentablemente Este En En Torreón Coahuila Este Un niño De 11 años Entró a Pues prácticamente Con dos armas de fuego A su escuela Mató a su maestra Lesionó a varios A varios niños Este Y pues Al final Se terminó Suicidando Ok Que fue lo que hizo el gobierno De Coahuila De Coahuila De Coahuila Este Buscó un chivo expiatorio Seamos honestos Así Así se llama Y Buscó culpar A los videojuegos Sobre esta Esta matanza No sé si sea para Evitar más Investigaciones Para Tener Algo así Sobre que no es la sociedad Y son los videojuegos Y aquí es donde Entramos Nosotros Ok Nadie Nadie Del círculo social Gamer Que sepa la situación Real De lo que está pasando De cómo pasó Cree esto O sea Muy pocas personas Tienen una capacidad Intelectual Como de Decir Güey Este cabrón Le está diciendo Para que dejemos De 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 ver Más allá De un problema Que viene desde casa Que viene social Ok Bueno ahora si Ya los puse en contextos Papus Y Pues bueno Lamentablemente Fallecieron personas Este Un 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 altercado Bastante Bastante Este horrible Esperemos No No se repita Que en determinado momento Si se repite Va a pasar lo mismo Son culpa de los videojuegos Ok Pero bueno ¿Cómo empezó todo? Pues es un niño de 11 años Un niño de 11 años Que según investigaciones No presentaba Un perfil psicológico Como para dar Tal comportamiento Ok Según esto Varias fuentes De información Periódicos Como Milenio Y El Universal Dicen que Pues el niño No tenía ningún Perfil psicológico De agresiones Ni siquiera Este Un perfil Psicológico De bullying De Depresión Bueno Eso es lo que se tiene Como primera investigación Ok En experiencia propia Papus La depresión No es como que La andes mostrando Todo el rato Tú puedes estar Super feliz Pero Por dentro Te está llevando La chingada Ok Ahora Una vez hecha Bueno Que pasaran Los El tiroteo Vaya La matanza Sale El gobierno De Coahuila Y Se los Se los voy a A leer Como Como lo Redacta Milenio Que es Una página Que O sea Es de prestigio En teoría El autor Del tiroteo Del colegio Cervantes de Torreón Fue influenciado Por el videojuego Natural Selection Para cometer Los hechos En los que Murieron una maestra Y su propio agresor Aseguró El gobierno De la entidad Miguel Ángel Riquelme O sea El dijo Que un videojuego Influenció Para que El niño Isara Isara Este Wey Hiciera esta Esta matanza Dice Y cito textualmente Al parecer el niño Influenciado por un videojuego Que se llama Natural Selection Incluso la playera Del niño En la parte de abajo Trae el nombre Del videojuego Influencia al niño Para cometer Hecho O sea No se en que cabeza Cabe wey O como sean Las investigaciones Pedorras Del gobierno Porque seamos honestos Son Son pedorrísimas Wey Son super Super X Que se les hizo fácil Ver la playera Del niño Y goglearlo Wey Ok Y que es con lo que te topas Al tu Al tu goglear Natural Selection Natural Selection Pues es un videojuego Y eso es De donde Se desata Todo este problema El niño traía Una playera Que decía Natural Selection Ok Yo creo que Sus investigaciones Son tan pedorras Que La primera Sospecha Googlean Y literal Lo que aparece Como Natural Selection Es un juego Y de hecho Aquí está Aquí lo acabo de Googlear Natural Selection Es un mod De hot live O sea Es un mod Ni siquiera es un videojuego Es un mod De live Hive O sea Wey Que pedo es Es un mod Ni siquiera Ni siquiera es el juego Es un mod Tiene la peculiar mezcla Entre FPS Y estrategia En tiempo real O sea Literal Es un videojuego Pero lo más curioso Es que se estrenó En el 2002 O sea No estamos hablando De que sea un videojuego Que se estrenara En 2017 Como Fortnite Que estrenara En 2015 Como Rainbow Six GTA V Ni siquiera un juego Reciente Es un juego Que se estrenó En el 2002 Y solo estaba Para PC No cualquier Wey Tiene El dinero suficiente Como para Jugar un juego De PC Ni en el 2002 Wey Va Ok Entonces Estos weyes Yo creo que Goglearon Goglearon Pues Natural Selection Y les apareció El mod Del videojuego Vaya Y dijeron Wey Hay que culpar A los videojuegos Los videojuegos Son malos O sea No mames Así las investigaciones Pero aquí hay Una confusión Y De hecho Es algo muy Muy curioso Vaya que lo diga Así wey Pasa que La playera De Natural Selection Es la misma Que Se utilizó En la matanza De Columbine O sea No sé si recuerden Pero dos tipos Entraron En la universidad De Columbine Y este Armitieron En la biblioteca Entonces El niño Y esto lo estoy leyendo De El heraldo De México Que es La página De prestigio En teoría Niño Que abrió fuego En Torreón Se inspiró En el asesino De la masacre De Columbine O sea No mames Traía la Misma playera Que este men Y estos weyes En lugar de Pues ver Que pedo Lo primero que hicieron Fue goglear Natural Selection Y por eso dicen Que es un videojuego O sea Los videojuegos Son malos Wey Las investigaciones Son muy Muy pedorras Ok Entonces El morro Se inspiró En este wey De Columbine Se llevó La misma playera Y los weyes Goglearon En sus investigaciones Natural Selection Y pues les apareció Un videojuego El videojuego No tiene nada que ver El videojuego Es de Militares Contra Alienígenas O sea Ni siquiera Estás matando A una persona De tu misma especie O sea En que momento Un niño Va Va A confundir Vaya Un 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 alienígena Wey Con un humano Ok Y ahora Un punto Que les quiero Platicar Muy cabrón Wey Y esto va Para todas Esas personas Que creen Que los videojuegos Son malos Si Un videojuego Te inspira A matar gente Un videojuego Como Minecraft Te incita A ser Un pinche Granjero Un juego De simulación Y aviación No te va A inspirar A ser Un Este Un aviador Wey Un simulador De De Construcción No te va A A ser Un arquitecto O sea Es Es algo Muy 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 ridículo Es Ese punto Es muy ridículo Papos Ahora Hay que tomar En cuenta Que esto Que esto De los videojuegos Que son malos Es porque No queremos ver El punto real De la situación La sociedad Está mal La sociedad Está mal Gente Y ya lo dijo El Joker La sociedad Es lo que te impulsa A la locura Tómenlo como broma Pero es muy cierto La sociedad La misma sociedad Es lo que te arrastra A tal O sea El niño Tiene 11 años Vivía con su abuelita Que tal vez Su abuelita No tenía Ni la posibilidad Económica Ni mental Ni emocional De cuidarlo ¿Por qué? Porque sus padres Se habían separado Su mamá Había fallecido Días antes O sea ¿Cómo puedes llegar A creer Que el niño No tenía depresión No sufría bullying El hecho de que un niño Siempre esté sonriendo No quiere decir Que no sufra bullying El hecho de que Siempre esté riéndose O platicando Con las personas No quiere decir Que no tenga depresión Creo que Ese es un concepto Muy burdo De que la gente Piensa que la depresión Siempre se muestra Como un güey triste Como el Igor De Winnie Pooh O sea No mames Yo tuve esa madre Y estaba feliz Streameando Entonces Todo esto Viene a que Tal vez la culpa Y yo tal vez Porque no hay que ser Siempre defensores De un punto de vista Pero hay que tener Este Pues Tus puntos de vista Claves Pues sea de la sociedad Gente La culpa Puede ser de la sociedad ¿Por qué? Porque hoy en día Seamos honestos ¿Cuánta gente no hay Escuchando narco Corridos Viendo narcoseries Viendo narconovelas Viendo narco Videos De güeyes Hay gente en la calle Que sale con su estéreo En su pinche Suro del 96 Escuchando corridos Creyendo que son Unos pinches Narcotraficantes Unos pinches Asesinos Matones Hay gente Que incluso Se lleva a sus hijos A las micheladas A tomar alcohol Y ver como cantan Que matan gente Y la verga Hay gente Que ve Rosario Tijeras Con su Con su hijo O sea La serie Del chapo Creo Del Narcotraficante Más grande De todo el mundo Güey Eso está mal Esa sociedad Está mal O sea Es la misma sociedad En la que Tú puedes ver Una narcoserie Y ni siquiera Puedes ver Que están matando Un güey En frente de tu hijo Esa sociedad Está mal La sociedad Es lo que está mal Y si un niño Se influencia Por un videojuego Pues güey La culpa No es del videojuego La culpa Es de los papás Porque que clase De papás No le ponen Atención A sus hijos Inclusive Hay clasificación Güey Clasificación Para los morros Clasificación Para decir De cierta edad A cierta edad Puedes jugar esto De cierta edad A cierta edad No puedes jugar esto O sea Que clase De círculo social Tienes Que no te presta Atención Y O sea Güey Les vales verga No mames Todo Entonces por eso Todo empieza Desde el círculo social Desde el papá Que tal vez no está Y tal vez los papás No sean perfectos Pero por mucho 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 Desperfecto Que seas Pues creo que siempre Vas a ponerle atención A tus hijos ¿Verdad? Entonces Último punto papus ¿Cómo consigues dos armas? Que según esto Y lo estaba leyendo Un arma Que llevaba De grueso calibre Es para uso De La fuerza policíaca De Estados Unidos O sea ¿Cómo tienes acceso A esas armas? Obviamente O la compras Güey O tu papá La tiene por seguridad O güey Cualquier pinche Chingadera puede pasar Pero ¿Cómo es que Tienes acceso Tan fácil A estas armas? O sea Yo en mi perra vida He tenido acceso A armas Si no es en un videojuego Y les estoy diciendo Que yo trabajo Y que yo me junto Con los malandros De la esquina Pero ni aun así He visto una perra arma En mi vida ¿Ok? Entonces papus Pues este Este es Este es un video Que quise sacar Más que nada Para Pues güey Ya había sacado Un video De esto De que era culpa De los videojuegos Vayan a checar Papus Por cierto Pero güey Volvió a pasar Y lamentablemente Se está volviendo A culpar A los videojuegos Eso es algo Que no debe de pasar Eso es algo Que no debe De ser así O sea Si un videojuego Te hace violento Imagínate Lo que te haría No sé güey Ver pinches series De narcos Escuchar música De ese tipo Este Ver en los periódicos En la portada principal Un chingo de gente muerta O sea Solo pónganse A razonar tantito Papus ¿Va? Pero bueno papus Ya nos vamos Muchas gracias Por haber visto el video Si te quedaste hasta el final Dale like Y coméntame En los comentarios Coméntame en los comentarios Escríbeme en los comentarios Tú que opinas de esto Que ya lo habíamos platicado Posiblemente hagamos un stream O cualquier otra De esas cosas Papus ¿Va? Pero bueno chicos Yo fui Jesus Muchas gracias por ver esto Y no me despido De una manera alegre Porque pues Seamos honestos Esta es una noticia Bastante Bastante mala Que esperemos No se repita Y Pues pronta resignación A las familias De quienes perdieron Perdieron A sus seres queridos ¿Va? Yo fui Jesus chicos Cuídense Salga estoy yo ¡Wa!